En el encuentro se reconoció el espíritu y abnegación infinita de los educadores en la labor diaria que desarrollan con los estudiantes. Cada año se recuerda en el país la gran obra que constituyó hace 61 años la campaña de alfabetización. Es por ello que recibieron galardones las diferentes especialidades y enseñanzas como la educación especial, la técnico profesional, el colectivo de trabajadores de la Escuela Pedagógica Octavio García y el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Carlos Roloff. También fueron reconocidos los ocho municipios del territorio por su labor destacada y el protagonismo durante el año 2022 en la formación de las nuevas generaciones de 100 fuegueros. Creo que el mayor reconocimiento fue también por los resultados alcanzados en las pruebas de ingreso donde tengo que reconocer al Instituto Preuniversitario Ernesto Guevara porque marcó realmente la diferencia a nivel provincial y también al Centro Mito Guevara Fundora que alcanzó el tercer lugar también a nivel provincial y creo también que eso es la continuidad de todos los niveles educativos. Por su parte, la Central de Trabajadores de Cuba instituyó el sello 80 aniversario que fue entregado a la profesora Guillermina Bárbara Veloz de la Dirección Municipal de Educación, Cumanayagua, por mostrar resultados sostenidos en su labor por más de 50 años. Representa una gran alegría, una gran emoción y sobre todo un sentimiento revolucionario y fidelista muy grande. Asimismo, se estableció la Orden Fran País de primer grado a seis educadores, la Medalla José Tey a dos y la Distinción por la Educación Cubana a nueve por su activa participación en el desarrollo del país y por sus aportes a la formación integral de nuestros ciudadanos. Con el agradecimiento de los cienfuegueros culminó el acto que ratifica que con la educación se logra una mayor aspiración de justicia social y el respeto a los derechos humanos. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.